Dos obreros resultaron lesionados al registrarse un derrumbe en un local en remodelación en calles del centro de Monterrey. ¿Qué fue lo que pasó? Se vio un estruendo, yo estaba aquí afuera y corrimos para adentro y estaba un muchacho sepultado y el otro. Había también muy poquito. ¿Y luego qué hicieron? Lo que hicimos fue quitarle todo el escombro que tenía encima. Y levantar el pedazo de concreto que tenía arriba. ¿A cuántas personas viste ahí atrapadas? Tomas uno, el otro salió luego.